Reina Reina No agrabalo pa' mover No, pero bueno, no Mi cerveza, mi cerveza de los panas Si, al pan a presever Tiene ese bolsillo Y yo es un calcita 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 No, pero bueno No, pero bueno No, pero bueno No, pero bueno La puñalera Una vueltita Una vueltita Una vueltita La puñalera El lucero paquetero El lucero paquetero ¡Gracias!